Una mujer muy guapa, ¿no? Es muy bella. Encontré una persona que me complementa en muchos sentidos y nos entendemos. Pues creo que es lo mejor que nos ha pasado porque sabe ella que la entiendo y yo sé que ella me entiende. Parece ser que ahora sí Cristian Odal ya superó a Belinda. ¿Acaso tiene nueva novia? El cantante fue visto llegando a Honduras con una misteriosa joven. A pesar de que él vio que cámaras y micrófonos lo estaban viendo, él no soltó de la mano a esta chica. Esto hizo que muchas personas pensaran que se trata de su nueva conquista. Rápidamente los seguidores del intérprete de Regional Mexicano se pusieron a investigar y se dieron cuenta de que esta chica es nada más y nada menos que Mariana García. Esta misma chica aparece en un video donde podemos ver a Cristian Odal en pleno concierto en el escenario, ¡Lanzándole un beso! Han pasado ya varios meses desde que Cristian Odal, a través de sus cuentas oficiales, nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar que él y Belinda terminaban su relación y le ponían punto final a su compromiso. A partir de ese momento hemos visto al cantante con muchísimas mujeres, pero parece ser que la relación con Mariana va muy en serio. Es importante mencionar que ninguno de los dos ha confirmado tener una relación sentimental, pero al parecer Cristian conoció a Mariana, influencer y modelo mexicana de 22 años de edad, en uno de sus videoclips, mientras Cristian aún estaba de novio con Belinda. En el mismo concierto en el que Cristian Odal le mandó un beso a Mariana, el cantante también le dedicó la canción La Mitad. Esto aumentó muchísimo las sospechas de que ambos efectivamente sí son pareja. Parece ser que por fin el cantante está dispuesto a retomar su vida sentimental. Fuentes indican que el primer encuentro que tuvo Cristian Odal con Mariana fue cuando ella trabajó como modelo en uno de los videos del cantante titulado Amor Pésico, el cual debutó en mayo del 2020. Así es, Cristian y Belinda aún estaban juntos cuando el cantante y Mariana se conocieron. ¿Acaso ella tendría algo que ver con la ruptura? La supuesta nueva novia de Cristian Odal es egresada de la carrera de Ingeniería Industrial, pero antes de dedicarse de lleno a esa profesión, Mariana hizo carrera como modelo, destacando a lo grande en las pasarelas. Mariana no solamente ha participado como modelo en el video de Cristian Odal, ella también participó en diferentes videoclips, como por ejemplo, el de Joel de León titulado Coco. Muchos fanáticos han notado que Mariana es extremadamente bella, y esto, por supuesto, lo demostró al ser candidata de la corona en el concurso de belleza Mexicana Universal Sinaloa. Pero a ver, Mariana García no solamente es una muchacha súper guapa, sino que también es inteligente y tiene muy buen carisma. De hecho, en ese concurso ganó la banda, a mis personalidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.